Música Yo me llamo Rosa Chong y estoy en la feria hace 12 años. Yo en la isla de Los Patos hago picarones, mazamorra, tortas, planes, budines, chichamora. Los picarones es el postre típico de Perú, que están hechos de zapallo, batata, harina, levadura y anís en grano. Se pone una miel que está hecha con azúcar, canela, clavo de olor, hoja de higo y naranja. Yo aprendí de mi mamá viendo cómo ella hacía porque ella también tiene un negocio allí en Perú. Música Me gustaría mucho que mi hija aprenda a cocinar todas las cosas que yo hago para que ella pueda difundirlo a las amigas. Música Esto genera que muchos peruanos de diferentes lugares de Perú se concentren en la isla de Los Patos para que puedan comer lo que no comen hace mucho, porque los inmigrantes que estamos acá somos personas que tenemos muchos años fuera de nuestro país. Entonces la isla de Patos conlleva a que todos se reúnan, puedan comer las comidas que hace mucho que no comemos y no vemos. Entonces es lindo, se genera que van la familia entera a disfrutar el día, a comer las comidas ricas que vendemos nosotros. Música Música Música